¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Gris Moreno. Ya llevo con el canal un tiempo, un año. Hoy quiero que me acompañen a trasplantar estas bellezas que la hemos comprado creo que hace dos semanas o tres semanas. Yo tengo cerebro de zancudo, así que no me acuerdo muy bien. Pero de que no ha pasado un mes, todavía no ha pasado. Les cuento algo antes de empezar. No sé qué tiene este chupetito que creo que me rompió la lengua. O sea, no me rompió así de ¡puf! Está roto. Sino que estaba ahí chupando y chupando. Y es como que se me hubiera cortado algo que me está doliendo la lengua y me está un poquito costando hablar. ¿Cómo era? Me está costando un poquito hablar. Ahora sí creo que lo dije bien. Pero aún así vamos a seguir. Miren esta belleza de floración. Vamos a trasplantar esta preciosa begonia. Miren aquí sigue floreciendo. Pensé que la verdad, yo dije, esta floración. O sea, esta begonia, como les había comentado el día que les mostré. Yo dije, esta se va a morir así de una. Porque las begonias a mí no se me dan como los helechos. Pero aún sigue viva y está sacando estas nuevas bebecitas por estos lados. Solo que las hojas se han ido secando un poco. Pero eso creo que es porque ha estado en mucho sol. Y la que me vendió me dijo, puede estar en sol sin ningún problema. Que esto que lo otro. Pero al parecer no, porque se quemaron. Lo bueno es que está sacando muchos chupuncitos, como se dice. Vamos a levantar esta para que les muestre esos chupuncitos. Esta me da lástima. Porque nos vamos a sacar el chupete, ¿cierto? Estamos hablando como bobos. Miren, esta está sacando varios chupuncitos por estos lados. Miren, aquí tiene una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Por acá tenemos otra. Aquí arriba tenemos otra. Después tenemos por este otro lado. Tenemos por aquí arriba, por el costado. O sea, se está llenando súper bonito. Eso es lo bueno. Pero eso está pasando. Perdón, me estoy trabando. Eso está pasando desde que yo la cambié. Y está aquí abajo. Bueno, ahorita el sol de este lado me está dando. Pero ya les había mostrado en un video que aquí arriba yo tengo, aparte de la malla sombra, tengo una sábana para que me pueda dar la sombra. Entonces, desde que la puse aquí atrás, que está ya más en lugar sombreado. Y no tanta iluminación, se puede decir. O sea, no iluminación. Que no le esté dando la malla sombra. La luz de la malla sombra tampoco. Y recién empezó a mejorar. Y se ve súper, pero súper bonita. Bueno, está un poquito mal. Por eso las hojas que les dije que se estaban quemando estando en el sol. Pero lo que me animó es que le está saliendo muchos chuponcitos. Entonces, vamos a empezar yo creo que con esta a cambiarle de casita. Vamos a hacer espacio. Esta por este lado. Esta por este otro lado. Esta sí no les había mostrado. Miren qué chulada. Miren esta belleza. Esta sí la compré hace poquito recién. Y pues quiero aprovechar en trasplantarla. Esta me da pena la parte de aquí abajo. Como les había dicho ese día, miren. Me da un poquito de lástima por la pinta que tiene. Pero espero que con este trasplante vamos a ponerla aquí. Ya tienen sus carboncitos, las macetas que elegí. Pensé que esto era bicho. Y espero que el peso ahí lo vamos a poner. Lo vamos a poner una piedrita para que se apoye. No sé, vamos a ver cómo le ayudamos a ella. Me tuve que parar porque me sentía muy torpe ahí abajo así. Medio que, ay, no daba. Entonces aquí, como les dije, ya tenemos nuestro carbón. Y lo que vamos a hacer es poner nuestra tierrita poco a poco. Uno, dos, tres. Lo que no sé es si dejarle la tierra. Vamos a ver qué onda con esta tierra. Y, pues, vamos a ver si la dejamos. Lo que sí me da cositas es removerla. Porque hay algunas plantas que, pues, he removido así sus raíces y demás. Y se me han muerto muy rápido. Y más las begonias. Entonces, por eso es que me está acobardando un poquito de esta. Removerle tanto para sacarla. No sé si ponerla con la misma tierra y simplemente echarle alrededor la tierra que yo utilizo. Pero vamos a ver. Al menos la tierra se ve bien. No veo ningún bichito por ahí que diga, es necesario sacar toda la tierra para cambiar. Además que tiene carbón también. O sea, la veo muy bien. No es una tierra súper dura. Así que la vamos a poner con esta tierra. Por lo menos un tiempito que esté con ella. Porque de verdad me da cositas estarla, como se dice, jurgando por todo lado. Vamos a buscar su carita. Creo que sí está la carita. Así que la vamos a poner aquí. Y así es como se ve, miren. Se ve súper bonita. Esta no es una maceta, es un basurero. Pero pues que yo compré por cuarta o por docena o como le digan. Cuando compras en cantidad y a mitad de precio o a bajo precio, mejor dicho. Y utilizo uno para mi basurero en mi cuarto. Y pues estas las puse aquí para las plantas. Creo que está quedando súper bonita ahí. Tiene un buen espacio. Lo que me pone contenta de ella es que la floración se sigue manteniendo. Porque les prometo que yo dije, no, esta no va a durar para nada en mi casa. Porque como les dije, las begonias medio que a mí no se me dan. Pero me está poniendo súper feliz por los chuponcitos que ella está sacando. Y listo. Así de rápido hemos trasplantado siempre uno que otro toque. Pero la cámara también creo que está mareándose. Así que lo vamos a levantar. Creo que ha quedado súper bonita, miren. Lo que no me está gustando es el sol que me está dando de frente. Espero que se esté viendo bien. Y bueno, creo que ha quedado súper bien en esta maceta. Miren, está hermosa. Lo que más me encanta son las floraciones que ella sigue teniendo ahí. La verdad está súper, pero súper bonita. Vas a estar linda, hermosa. Así que nos vamos a ir por la otra. A esta la vamos a poner por este costadito. Para que ustedes puedan ver la floración que ella echa. Miren ahí, creo que ahí se ve, ¿no? Se ve súper, pero súper bonita. En el anterior video les había dicho que una se me estaba poniendo súper feita. Y pues es esta. Bueno, ella no, porque yo sé que la puse al sol y esa es la consecuencia, ¿no? Pero esta está bajo malla sombra y demás. Pero es medio raro. Y eso que la he estado regando. Pero sí ahí. Vamos a ver si se va a poner bonita con el trasplante. Y vamos a checarle la tierra. Vamos a sacar poco a poco. Creo que tiene raíz grande. Creo que no era una raíz súper grande así. Uf, que diga qué raíz. Pero sí la raíz que ella tiene a este costado. Miren, esta sí. Aquí no. Pero ahí está. Miren. Ay, se ve súper bonita. Así que tiene buena raíz. Tal vez es la tierra. No sé, pero no creo que sea la tierra porque la tierra yo la veo súper bien. Aquí ya tengo la macetita. Y la vamos a poner ahí. Vamos a ver qué tal le va. Tal vez necesita un cambio de maceta o una tierra nueva para que se ponga así. Y listo. Siempre los toques que le vamos a estar echando por estos lados. Y quedó súper bonita. Miren. Ahí está. Ahí se ve una chulada, ¿no? El color blanco con verde es lo que más me ha llamado la atención de ella. Creo que se los dije ese día, ¿no? Me encantó esos colores que ella tiene. La vamos a tratar de poner súper, pero súper bonita. No vamos a tratarla. Tenemos que poner súper bonita. Ahora nos vamos a ir por el cactus. No. Creo que nos vamos a ir por esta señorita. Acobarda un poquito sacarle de acá. Vamos a llenar un poquito de tierra antes de ponerla. Ya todas están con su carbón, como les había comentado. Porque era un poco tardado eso de poner el carbón también. Esta sí ha estado soltando sus hojas. Y miren, ahí tiene... Bueno, esto es una pelusa que se me acaba de entrar. Miren estas raíces que tiene, que ha estado soltando. Por aquí también tiene otra. De esta sí, la tierra, creo que si la hago otra vez, así se me va a romper, ¿no? A pesar que no es mala idea romperla. Bueno, decapitarla, como le dicen, ¿no? Podemos decapitarla o romperla. Y más bien la ponemos así rectita a la tierra y sin estar colgando, no sé. No vamos a pensar, hasta eso vamos a estarla sacando de aquí. Pero esta tierra sí que está dura para ella. La vamos a hacer echar aquí para poder sacar. Ahí está. Y quedó bien. De esta sí su tierra medio que no me convence, no me está gustando. Así que lo que vamos a hacer es removerla. Y la vamos a sacar por completo esa tierra. Ahora sí, tiene algunas hojas que le está cayendo por ahí. Miren, estas bebecitas, se ven súper. Cada que toco aquí, se van cayendo las hojas, miren. Por aquí, por aquí. Bueno, esta ya no. Miren, es que totalmente esto estaba aplanado. Vamos a medirla ahora, ¿qué tal se va a ver ahí? Si la pongo ahí, se va a quedar así. Y va a tener donde apoyar. Y no va a pasar nada. Puede que le salgan raíces abajo. Claro que le va a salir raíces abajo porque va a estar cerca a la tierra. Creo que se va a ver mucho mejor, ¿no? Creo que sí la vamos a dejar ahí. Ah, yo creo, creo, creo. Nomás ando diciendo. Sí, la vamos a dejar ahí como así grandota. El día que ya ella haya sacado las raíces ahí en el tallo que se va a estar apoyando. Recién la vamos a cortar. Y las vamos a separar. Vamos a hacerle un hoyito como siempre por este lado. Vamos a buscar un lugar. Creo que voy a sacar las, ¿cómo se dice? Las hojas de aquí para que se pueda echar bien este tallo. Y miren, lo dejé casi desnudo ahí para que se pueda echar. Y ahora le vamos a dar un poquito más de tierra para tapar las raíces. Es tan hermosa. De verdad, ese color a veces me da un poquito de rabia que esta en mi cámara no pueda captar esos colores tan hermosos que tienen las suculentas. Pero yo creo que si tú tienes esta suculenta, sí me vas a decir, pues sí, gris, tiene un color súper hermoso. Pero las personitas que no lo conocen o no lo han visto en persona, pues va a decir, qué macana que no se vea cómo es. Y lo vamos a sucudir un poquito más. Estas hojas de aquí abajo también las voy a sacar. A ver, un ratito. Primero vamos a poner esta tierra y según eso vamos a ver qué tal le va. No, no la vamos a sacar. Mejor que estén ahí unidas para que se enraicen. Y después de que estén enraizadas con raíces y demás, recién la vamos a separar. Pero por ahora la voy a dejar así. Y miren, así es como ha quedado de más cerquita. Como pueden apreciar, estas dos bebecitas se ven hermosas. Y ella pues ya tiene donde apoyarse seguro. Aquí no tenía. Tenía que estar sí o sí apoyada o bueno, hacía otra maceta para que esté segura. Pero pues ahora sí, está muy bien. Le vamos a apretar un poquito más. Y listo, esta bebecita ya está súper hermosa. Ay, se ve súper, pero súper bonita, divina, hermosa. Es muy, muy bonita. Miren, otra vez mis codos he empezado a poner así. Y es donde siempre aparecen sucios. Hago cosas con esto de las manos y mis codos siempre aparecen sucios. Creo que todo el tiempo ando apoyándome a todo lado y por eso. Algo que olvidé es que quiero poner estas hojitas que ya tienen raíces aquí mismo para que sigan, o sea, para que se llene la maceta más bien. Estas ya tienen raíces. Estas otras no tienen raíces, son las que acabamos de sacarle. Pero igual la voy a dejar aquí encima. Ahora sí, les voy a mostrar de más cerquita después. Ahora es el momento de esta grenovia. Miren qué hermosa. Se los voy a dejar el nombre completo en pantalla para que puedan apreciar ustedes el nombre completo. A esta señorita la compré recién una semana. Bueno, de la que compré esto a la semana. Así que está bien. Vamos a aprovechar en trasplantarle, sacarle las raíces. No las raíces, las hojas secas que ella tiene. Miren, tiene una pequeñita raíz. Es como rosas, hermosa, hermosa. Esta la veía en internet, pero no la había visto aquí en mi ciudad, se puede decir, nunca. Hasta que una muchacha lo publicó en internet y yo dije, esa tiene que ser mía. Entonces aquí ya está conmigo. Y la vamos a poner a esta maceta que también traje. Me parece que esta maceta es muy grande para una mini raíz, pero es que no tengo otra más chiquitita. Sería un vaso y ya me parece mucha, o sea, muy pequeño ya también. Así que igual la vamos a poner aquí. Vamos a estarla viendo qué onda con ella. Y si va a estar mal, es que tal vez me digan, pero que tiene, ¿no? Pero es que si eres nuevo y no sabes de plantas, pues poner a una planta con una raíz chiquita en una maceta grandota, todo alrededor de la tierra va a estar mojada por mucho tiempo y podemos hacer que nuestra planta se vaya a podrir. Entonces siempre es aconsejable poner una maceta pequeña para una planta pequeña. Pero ahorita creo que yo no tengo ni una pequeñita. Entonces como ya me sé ubicar con el riego y esas cosas, por eso es que estoy poniendo acá. Y como dije, voy a estar al pendiente de ella para no estarla encharcando demasiado y que no se me vaya a podrir. Pero creo que hay una muchacha que tiene su vivero y que tiene plantas de colección que solo yo había visto en internet, pero que sí hay acá en mi ciudad. Y voy a ver, voy a hablar con ella a ver si podemos ir a grabar en su vivero, a ver si nos permite ir a grabar en su vivero. Esperemos que sí. Muy, muy bonitas plantas las que ella tiene. Miren qué preciosa ha quedado, me estoy trabando, miren qué hermosa quedó. Ahora vamos a empezar con el cactus, el hermosísimo cactus que ya dejó de florecer, porque estaba floreciendo y se veía súper, pero súper mini floraciones bonitas. Vamos a hacer espacio por este lado para que podamos seguir trasplantando. Aquí es donde la voy a trasplantar. Entonces esta también tiene la tierra así súper dura. Entonces lo que voy a hacer es apoyarme un poquito para deshacer esa tierra. ¿Vieron eso? Bueno, los cactus sí no tienen raíces grandotas, entonces su raíz debe estar ahí por aquí nomás. La verdad, ¡ay! Se me entró un cactus, bueno, no un cactus, una aguja del cactus. Es que le apreté justo donde estaban ahí y no me di cuenta, así que se me entró un híton. La primera que me está clavando esta preciosidad. La primera de muchas, ¿no? Ahí está. Miren, se ve que no tenía una súper tierra nada interesante, pero pues está bien. No hay que ser, los cactus no son exigentes con la tierrita. Así que, pero igual lo vamos a cambiar. Lo vamos a sacar todo, todo. Y miren, ahí está su mini raíz. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle a esta maceta que ya tiene su carbón. Echándole ahí un poquito, aquí vamos a tapar esto. Ahora sí la vamos a poner con despacio. Esta sí no te pincha jodido cuando la agarras así, ¿no? Pero claro, hace rato yo desprevenida la apreté con todas las fuerzas y pues por eso es que grita. Y miren, así es como ha quedado. Súper, pero súper bonita, hermosa. De verdad, este cactus es súper lindo, ¿no? Bueno, hemos terminado con este trasplante que se ven hermosas. Todas quedaron súper bonitas. Creo que supe escoger las macetas para ellas. Y aquí tenemos a la princesa de floración rosadita, belleza. No sé, lo sentí que me golpeaba y me golpeaba, pero ni siquiera me estaba golpeando. Ah, esta preciosa la vamos a dejar por acá. Bueno, preciosidades, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Algo me di cuenta ahorita que no hay plantas colgantes allá arriba. Es porque yo las he bajado hace dos días y ya no las he subido. Qué huevada. Sí estoy algo distraída. Es que estoy haciendo otras cosas y estoy un poquito distraída con esto. No es que esté cada día metida así. O sea, entro, doy una vuelta por el jardín, todo bien, checo. Pero es que a veces me olvido algunas cosas. Entonces, ahorita terminando este video, lo que voy a hacer es subirlas a su lugar. Chicos, no se olviden suscribirse si aún no están suscritos. Dejarme una manita arriba, dejarme un comentario y nos vemos muy pronto en el próximo video. Algo que me olvidaba, invitarlos a mi canal de vlogs. Les voy a dejar en la cajita de información, pero también pueden buscarme como Gris Moreno Vlogs. Ahí me van a encontrar. Bueno, preciosidades, un gusto siempre estar con ustedes. Los adoro, muchísimas gracias, de verdad. Les confieso algo, desde que abrí este canal me distraigo muchísimo ya respondiendo sus comentarios, grabando, haciendo muchísimas cosas. Esto de las plantas es una súper buena terapia y más hasta ahora que hago los videos también. Se me cuidan muchísimo. Muy pronto nos vamos a ver en otro video. Chao, preciosidades.